Carmela y Troy presenta... ¿Qué te parece la camiseta? Increíble, ¿ahí que sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo no vas a reconocer tu propia camiseta? ¿Una versión mejorada de tu camiseta? Muchísimas gracias. Como armó tanto revuelo en tu debut, he pensado que podríamos llevarla a las dos. ¿La mejoraste con brillillo? ¿O brillito? Como sea. Vamos a hacer el Tandem de bellas divinidades. Bueno, que ella la conoce por TVD y a mí por ser una divinidad guapísima. Es una genialidad. Vamos, tranqui. Que a ti también te hemos hecho una. Y en unos días arrasarás en la tienda oficial de la WWE. Me desconcierta un poco tu reacción, amigui. ¿Por qué no se te cae la baba con ese artículo sensacional? No me hace gracia que me robes la camiseta. No me gusta el brilli brilli. Vamos a dejarlo. La verdad no me compensa el brilli brilli. La estética de TVD no va por ahí. Creo que no me parece bien. Oh, qué dramática te pones. No te entiendo. Si llevaste una camiseta de TVD en tu debut, fue para que la gente os conociera si se entusiera esa camiseta. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Ahora eres una superstar de la WWE y el Mercedes va a tope con esto. Así que te la pones y salid juntas como buena pareja. Estamos. No, parcero. No. El Mercedes de Jessica también está listo. Ope, es que por ahí tengo las gorras ya listas, men. También hemos pensado que en vuestro combate de hoy el pin no debería hacer Carmela si os considerarás como pareja. No puedo volverte a ver nada. Claro, no puedes. Me voy. Que llevo prisa. Gracias por... Eh, Ave María, es que si ven, nos van a empezar a meter como para que ella sea la que empiece a brillarme y a mí no me gusta. No me gusta. Prefiero ser una loa... ¡Uh! Ave María. Pero, ¿qué pasó con ese atuendo, señorita Ona? Esta noche, el tándem de bellas divinidades Carmela y Ona se verán las caras con arroba Roxanne www.ta-ta-ta. La Carmela, el tándem de las bellas divinidades es una bola de demolición victoriosa que se lo lleva todo por delante. Estoy deseando trabajar de forma conjunta, aunque también por separado. Lo pone mayúscula Ona. Con mi amiga Carmela, con quien formo equipo, a veces, cuando conviene, total. Así, en primeras, parece que Ona y Carmela no están muy comprometidas. ¿Qué? Con penetradas. ¿Qué te digo? Dice Abba. Ah, pero qué chismos. O sea, qué chisme. ¿Qué chisme? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Podemos llegar a 5 likes? Estaría excelente. Muchas gracias, muy amable. Qué calidad la de Ona, parce. Bueno, alguien me dijo que le quitara de la cara como la pinturita, porque no le gusta, porque se ve muy diabólica. Lo voy a tener en cuenta, se me olvidó quitarlo. Pero Ona, es que Ona, miren gente, miren a Ona. Y es que sale acá Ona. Ah, pero Ona, bueno, para salir. Ay, no, y mira lo que le pusieron a Ona, saliendo que la había sacado toda bonita con un nuevo atuendo, parce. No me puedes pasar eso a mí, man. Está como aburrida Ona, parce. ¡Ancamela! No, está más bonito el atuendo, ¿cierto? Que le había dejado yo, man. Ese que le acaban de poner como que, eh, chilla. Feo. Horrible. Bueno, no está tan feo, pero estaba más atractivo el que le habíamos puesto. Uh, mira eso. Oh, mira eso. Mira eso. Mira eso. Qué calidad la de estas señoritas. Bueno, las dos, ah, esta es la que se quiere llevar todo el show, padre. O sea, es que a lo bien, se quiere pegar de nuestra fama. Increíble. Qué tristeza da. ¡Mírala! Mira diva. Nosotras estabas tranquilistas ahí en la esquinita, parza, esperando. Increíble, pero es cierto. ¿Vienen quienes? ¿Quiénes vienen por acá? Uy, uy, uy. Cora J. Uy, uy, uy. Con un palo de kendo en la mano, ay, con skates rotas. Hoy es el día del skate. Feliz día a todos los skaters. Ahorita salgo a patinar, men. Ahora, quiero esperar en la casa. Vámonos. Ey, buena pinta. Qué buena pinta, me gusta. Estamos ahorita esa pinta como paona, ¿cierto? Vamos a saltar a esta escena. ¿Y cuál es la otra nena, pues? A ver cómo sale. Roxanne. ¿Cuál es la pinta de Roxanne? Ya me olvidó. Ah, ahí está. La verdad que a Roxanne ya le metimos una pela por si increíble. Eso, mi gente, me tocó con esta tendencia horrible, pero bueno. ¡Ole! Con tres combos, bueno. ¡Ay, no! ¿Por qué le di la mano? ¡Qué pereza! No, 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 no. Ah, bueno, me toca con esta, venga. Ola. Ola, mamacita, dame la mano. Eso, muy bien, Ola, no se deje. No se deje, mamita. Es una calidosa. No, pero es que esa Carmela mucho bodo, que parce. ¿Calmados? Yo pues, mi hija. Ah, no, Carmela, que uno de los movimientos está malo. Venga, pareja, ahí está. Venga, una mamita, que tenemos que hacer algo por acá. A ver si me dan los combos. Venga, mamita, para acá. Tómala. Vamos a ver si nos da. A ver si nos da. Está pues para acá. Rápido, mija. Va a hacer un combo. No, no nos dio. Pero ahora sí, de pronto. Eh, pero, ala. Dale, dale. No me dejó para hacer el combo. No puede hacer el combo, men. Calma. Calma en el alma. Ahí está. Sencillo. Rico. Y toma. Primer combo, men. Lento, no. Toma. No, no me lo contó. Dobla. Ella no me lo contó. Dale. Se alcanzó a meter. Está heavy lo de los combos. Tranqui. No me lo puedo volar. Va a estar heavy. No pasa nada aún. Tú tranquila. Tú tranqui. Ya no ha pasado nada. ¿Dónde va? Ay, se lo tiró desde acá. Oígala pues. Qué visaje. Ay, donde me agarre me mata, parce. Tépale. Tépale. Párese, mamita, que es que tengo otro combo para ti. Tom, tú, tan, y, y, y. Toma. Ahí está. A ver si le pongo más del otro combo. Sencillo. Oígala. Oh, ah, ah, qué agresividad. Calmada. Calmada, niña. Tranquilo. Oh, Oh, oh. Vamos a ver si podemos para hacer el último combo. En la posición difícil. Pues, ¿qué dice? Diablo. Ay, mirala. Mirala tan asada. Yo, bebé. Ay, madre. Déjame levantar. No. Nada de nada. Oígala pues. Oígala pues a mi mamá. Si es que me va a ganar así de fácil. Difícil, sí. Está el combate. Y se va a ir. Bien. Se va bien. Yo estoy tranqui. No tengo nervio. Creo que nos volamos. No. Pues sí. Sí, señora. Bien. Ahora levantamos acá. Es que los combos están difíciles, parche, con esta nena. Y toma. ¡Pum! ¡Eh! Por fin. ¿Ahora qué quiere? Maneja a Capi. Hacestá tu remate. Bueno, remate personal. ¡Tómalo! Ya lo hice. Tiene que ser el otro. Vamos a ver. Dime que ese sí. Ahí está. Y a ¡Tóngalo! Maneja a Carmela, gana el combate por... No, qué tristeza, men. Sí, ven. Qué tristeza, padre. Pero bueno, tocó. ¡Ah, sí! No pasa nada. Venga, venga, rápido. ¿Pasa nada? ¡Ay, Carmela! No tenía mejor concepto, pues. Pa' abajo, mija. Acá no me venga con pendejadita. Venga, levántese, que vamos a hacer de todo acá. Dale, rico. ¿Te gusta? No, se me va a volar. Segurísimo. Seguro, parce. Golpea. ¡Ay, se me voló! Ya le iba a hacer el remate, con eso estaba llevada. ¡Toma! Ahí está. Ahí está. Tranqui, bien. Pa' abajo. Y listo. Sencillo, ya ganamos. ¡Una! ¡Dos! ¿Qué? Se alcanzó a meter la otra. No pasa nada, me gusta. Me gusta que se haya alcanzado a meter. Me levolé. Y adivines qué. Movimiento personal. Ah, toma. Ah, no me digas que eso es una sumisión. Sí, es una sumisión, pero la otra se va a meter. ¡Ay, ganamos, 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 ganamos. ¡Ganamos! ¡Ajá! ¡Let's go! ¡Ay, no puede! ¡Ah, no me dejo! ¡En serio! ¡No me joda, pana! ¡Era con PIN, nada más! ¡Ah! ¡Qué caspa, hombre! Por fin estamos con Carmela, loco. ¡Ea! Bien complicada la situación, pero vamos a ver si podemos hacerle algún movimiento a esta acá de una. Ganarle. ¡Venga, pues! ¿Sabes lo que estamos? ¡Y aza! Vamos a ganar, vamos a ganar. Sencillo va a estar esto. Movimiento personal y ganamos. ¡PIN! ¡PIN instantáneo! ¡De una, Wes! ¡Cuéntalo! ¡Para que se lleve la... la fe... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Para que se lleve las felicitaciones la Carmelita! ¿Cómo la ven, pues, mi gente? ¡Ah! ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¡Ve qué mamita! ¡Para que se ve muy... muy fastidio! ¡Sí, está ahí! ¿Y usted qué bebé? ¡Ah! ¡Se me escapó! Creo... ¡Ah, no, 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 no! ¡No se me escapó! ¡Cuál es de una! ¡Ah! ¡Las cuerdas de vuelta! ¡Qué suerte! ¡Está complicado! ¡Vale! Ven, ven, levántate. ¡Levántate! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡No! No me esperaba que me... que me dejaran escapar ahí en esa vuelta. ¡Va para acá! ¡Tómalo! ¡Hola, bebé! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Oh, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Retoma! ¡Y vuelve y toma! ¡Ah, sí, más! ¡Lleve entonces de encima! ¡A ver la otra! ¡Qué mamita! ¿Cómo estás? ¡Eso! ¡Linda te ves allá abajo! ¡Ah, sé, no sé! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aca nos podemos volar! ¡Eso sí es sencillo! ¡No! ¡Aca sí! ¡Tampoco! ¡Aca sí! ¡Hola! ¡Te gusta! ¡Pues de una! ¡En chumba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! Lo peor de todo es que no nos va a dar, men, para hacerle un movimiento personal y así ganarle rápido a ella. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dio la mano y es que a la otra! Bueno, si hubiéramos estado con una parce, probablemente ya hubiéramos ganado. Pero bueno. Así es esto. ¡Salga de mi hija! La siguiente... ¡Ay! ¡Se me escapó! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Nos volamos? ¡Nada! ¡No se pudo! ¡Oh! ¡Qué buen movimiento! ¡Qué buen movimiento! ¡Me gustó! ¡Va para acá! ¡Toma! ¡Qué bebé! ¡Me gusta! ¡Me gustó! ¡Oh! ¡Disfruta! ¿Ah? ¡Por qué muy bravita! ¡Vámonos! No, este árbitro da tres vueltas como un perrito para acostarse, hermano. ¡Ay! ¡Le ganamos! ¡No me la creo! ¡No me creo esto, parce! ¿Cómo es que vamos a ganar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pueden creerlo! ¡Disfruta! ¡Que ganamos! ¡No me la creo! ¡Yo no me creo esto, parce! Estaba más complicado pensaba yo y le vamos a ganar disque sin ningún movimiento. Espero me quiten una ropa tan horrible de caramela, esa camisa. ¡Ah! ¡Ah! La aventura no me refería a esto, lo sé. Me extraña que haya cedido con lo recelosa que ha sido siempre con TBD. Me pusieron entre la espada y la pared. ¡Ay! ¡Está celosa! Que a mí la bisutería me encanta. ¡Ojo! Pero cuando alguien se acuerda de TBD, quiero que piense en nuestra gente y en lo que hemos creado. ¡No en Carmela! Tienes razón, me tendré que poner firme, por muy divinamente bello que sea nuestro Tandem. ¿Tandem? 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 Ey, no he podido saber qué es Tandem. ¿Qué es Tandem? No tengo ni idea. Hay que perder a Carmela. ¿Cuándo me vas a engañar? Por favor. ¡Una victoria fantástica para TBD! ¿Y entonces? Para ti, más que nada. Oye, este equipo lo hemos formado contra mi voluntad. No me interesa que dure mucho más. ¡Ah, no! ¡No! Menos aún si vamos a ensuciar el logo de TBD así. ¡Ah, pues nada! Tú tranquila. No hay problema. ¿No? ¡Claro que no! Le daré a TBD para que las siglas pasen a significar triunfadora, bellísima y divina. O algo por el estilo. Así tú no tendrás que llevar la camiseta, ya que está... Ya que estás... ¿Te parece bien? ¿Bella? ¿O mejor bonita? ¿Para no parecer tan pretenciosa? Me parece que no lo entendiste, Carmela. Vale, pues buscaré un objetivo con la D que me defina como luchadora y diva fabulosa. ¿Deslubrante? ¿Descarada? ¡Nah! ¿Descarada? No, 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 me niego a que el logo de la empresa que me costó sudar y lágrimas erigir se lo aprecie una plaza narcisista que solo quería ser mi pareja para aprovecharse de mi popularidad. ¿Te has calendado, eh, amigui? Pues nada, si eso es lo que sientes, ¿lo es? Entonces, decidiremos con un combate quien puede llevar la camiseta. ¡No! ¡No tienes derecho a aspirar a ella siquiera! Tal vez, pero creo que a Troy le gusta mi versión. Además, con o sin derecho me la puedo seguir poniendo si se me antoja. Nos vemos en el ring. ¡Oh, baby! Esto me va a gustar. ¡Esto me va a gustar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gente, los dejo. Cuídense mucho. Gracias por el apoyo. Debo dejar el videito un poquito más cortico para poder grabar el resto de los videos. Que me les vaya muy bien. Vamos a reventar el botón de like. Cuídense mucho, que me les vaya muy bien. Que no me les pide un tren. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Es que se me alargó el combate, lo siento. ¡Chao!